Si hay algo que yo disfruto siempre es tomar una taza de café en compañía de mis amigos o simplemente en la oficina. Sin embargo, a pesar de que he probado muchas tazas de café en muchos lugares diferentes, siempre tengo el mismo problema y es que mi café se enfría. Si estoy platicando con mis amigos o si estoy apurado en mi trabajo en casa o en la oficina, cuando me doy cuenta mi café se ha enfriado completamente. Para ello, compré una solución en Amazon.com que es la Admiral Smug. Es una taza de la marca Stanley. Podemos ver en el video el proceso de desempaquetado cuando llegó esta taza. Como puedes darte cuenta, es una taza que parece un tanque de guerra. Es grande, no te voy a mentir. Pero su construcción es bastante sólida. Es una especie de acero combinada con plástico de mucha calidad. La marca Stanley le da su prestigio porque el lema de esta marca es que tendrás la garantía de por vida. Esta taza te durará toda la vida. El cuerpo es de metal, la manija y la tapa son de plástico pero muy resistente. Esta taza promete 4 horas manteniendo los líquidos calientes, 6 horas manteniendo los líquidos completamente fríos y 24 horas manteniendo los líquidos congelados o casi congelados. Si no, ya no serían líquidos, ¿verdad? Bueno, la taza, como puedes darte cuenta, es de muy buen agarre. Se puede tomar con cualquier mano y como bien te decía en un principio, esta taza nos da muchas horas, 24 horas, 6 horas y 4 horas para mantener tus líquidos en su temperatura como las dejaste. De esta manera el café no se va a enfriar, te lo aseguro. La tapa es de rosca pero también tiene un pequeño seguro para tomar de manera más fácil estos líquidos. Quitamos la etiqueta y podemos ver el cuerpo completo de la taza. Es una taza, como te dije, bastante robusta y me gusta mucho. Garantía de por vida nos promete Stanley. Además nos promete diferentes cualidades. Por ejemplo, que aguanta temperaturas extremas, aguanta un balazo y aguanta huracanes de categoría 5. Increíble. Si quieres comprar una taza que te dure toda la vida, que mantenga tus líquidos calientes, fríos o semi-congelados, esta es la taza perfecta. Como puedes darte cuenta, es una construcción bien firme, bien bonita. Hasta abajo es de plástico y también cabe mencionar que está en tres colores diferentes. Entonces, azul, negro y esta que es la que más me gustó, que es verde militar. La tapa, como te dije en un principio, es de rosca y se puede quitar muy fácilmente. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba con líquido, no sin antes ver el interior, que es totalmente de acero inoxidable. Esto te garantiza que tus líquidos se van a mantener en la temperatura prometida y que a la hora de lavarla no se va a oxidar. La tapa, como puedes darte cuenta, aunque es de plástico, es de buena calidad. Se enrosca muy fácilmente y aunque la orientación hace que tengas que agarrar la taza con la mano izquierda, es muy cómoda de cualquier manera. Porque le puedes quitar la rosca y simplemente tomar de ella. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que se nos olvide? Pues no lo creo. Me dejó impresionado al saber que aguanta huracanes de categoría 5. Qué dato tan inútil, pero a la vez es curioso. Se puede caer de 4000 pies de altura y no le pasa nada. Además de que aguanta, pues, balazos. No sé quién le vaya a disparar a esta taza, pero no te preocupes. Si algún día le disparan a tu taza de la marca Stanley, ten la seguridad que va a soportar eso y más. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba con mi bebida favorita. En este caso, pues, café. Y vamos a vertirle a esta taza café. Y veamos si mantiene su promesa de mantener los líquidos calientes. Ya preparé el café. Ya lo mantuve varias horas en esta taza. Y déjenme decirles que, pues, le voy a tomar. Y bueno, cumple lo que promete. El café está caliente casi a su temperatura original. Te soy honesto. Casi así lo dejé hace un par de horas. Y el café está caliente. Puedo jugar videojuegos, hacer mi trabajo en la oficina o en casa. Y la bebida se mantendrá en su temperatura. Espero te haya gustado esta review. Por si vas a comprar algún día esta taza. Cuídate. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!